El cantante español Django, quien está realizando la última gira de su carrera, será la figura principal del quinto festival Sentados Frente al Mar, cuyo programa lanzó hoy la Municipalidad de Puerto Montt. El evento internacional, que estima reunir al menos a 23.000 personas, se desarrollará entre el 1 y 4 de febrero de 2017 en el recinto Arena. ¡Gracias!